michael amir murillo amigos está teniendo un arranque impresionante y el del olimpic de marsella ni hablar amigos el equipo luce totalmente diferente a la temporada anterior con muchos problemas que arrancó con el cambio de técnico y demás pero en esta ocasión con la llegada de serbe amigos este equipo luce impresionante candidato candidatazo a ganar esta league on de francia sumado a eso que varios de los rivales que tiene para lograr coronarse campeón se debilitaron precisamente el psg que perdió el mejor jugador que tenía la liga francesa que evidentemente es kilian mbappé pero en esta ocasión amigos el olimpic de marsella volvió a demostrar su poderío que con la incorporación de mason greenwood está siendo amigos brillantes cinco goles en los últimos tres partidos para greenwood es increíble amigos el inicio que ha tenido este equipo de la mano de esta joyita inglesa bueno ahora se quiere nacionalizar lo que es jamaiquino quiere venirse a la concacaf y en este partido amigos michael amir murillo vuelve a salir como titular ya nos queda claro que por eso mismo no buscaron otro refuerzo de peso para ese sector y tampoco le dieron de baja a michael amir murillo como había informado la prensa francesa el jugador amigos está teniendo el rol más defensivo lo he reiterado varias ocasiones al menos en esos tres partidos que ha disputado sigue demostrando que tiene la calidad tiene la capacidad y la calidad para encarar este tipo de partidos fue de los mejores en este compromiso en donde pudieron sacar un resultado importante una victoria la segunda en los últimos tres partidos el empate anterior fue una marca fue un inicio bastante flojito en ese partido pero de ahí lograron recomponer y casi casi lo llegan a remontar pero en este compromiso amigos el técnico de servi salió con todo con todo para buscar ese resultado el olímpico de marsella amigos ganó en esta tercera jornada 3 por 1 frente al toulouse en la visita al toulouse un duelo en donde me hizo greenwood anotó un doblete en apenas dos minutos amigos dos minutos necesitó mayson greenwood para anotar su doblete en este compromiso que increíble amigos este jugador que aparece siempre en los momentos más oportunos y sumado a eso la presión constante que ejerce este olímpico de marsella un equipo que se encima un equipo que busca y que no para de presionar todo el partido y por eso logró sacar este resultado y bueno ya al 52 un autogol de creswell terminó por complicar las cosas para el toulouse y darle la victoria pero después amigos al minuto 90 llegaba lo que es el descuento pero ya era muy tarde aparte este equipo en el primer tiempo se quedó con uno menos a partir de ahí la cosa cambió por completo y ya no tenían opciones para atacar lo suficientemente como para hacer daño y bueno en el caso de murió amigos terminó el partido siendo un jugador importante como suele serlo y estos fueron los números de murió amigos sumó su tercer partido y completó los 90 minutos ha disputado los tres primeros compromisos de este olympique en este compromiso realizó dos despejes logró logró interceptar dos balones apenas y tuvo ocho posesiones perdidas ganó cinco duelos dio un pase clave completó 68 de 74 pases para un 92 por ciento y de hecho señores también se dio el caso de que le dieron la oportunidad de tirar un tiro libre en este olympique de marsella sabemos la capacidad que tiene murillo a balón parado y le dieron esa oportunidad pero bueno no se pudo dar pero aún así amigos vemos lo importante que comienza a ser michael amir murillo para este olympique de marsella y ahora que no tiene competencia con la salida jonathan claus tiene todo para seguir demostrando que tiene esa capacidad para ayudar a este olympique con el objetivo más importante que es volver a ser campeón después de tanto tiempo de sequía y además regresar a las competencias europeas porque la temporada pasada fue tan desastrosa que no les ajustó para poder llegar en el caso de murió amigos como dije sigue demostrando ser un lateral de calidad y a mí no me sorprendería de mantenerse así de mantener la titularidad se llega a dar la oportunidad de saltar a otra liga más competitiva no se puede descartar esa posibilidad pero lo de murió amigos está siendo impresionante y sigue demostrando ser el futbolista que marca la diferencia para el fútbol panameño pero bueno amigos qué opinan ustedes de esta confianza que le ha dado el técnico de ser vía michael amir murillo de ser el lateral titular estelar de este equipo qué opinan ustedes